Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Sahil de la India y hoy en día, especialmente durante la cuarentena, hay algo de moda aquí. Y es bicicletas. Sí, casi toda la gente, especialmente los jóvenes, están comprando y montando las bicicletas. En todas las partes les digo, porque especialmente los gimnasios siguen cerrados y la gente tiene mucho tiempo, por eso hay mucha gente que compran las bicicletas, forman los grupos, hacen fiestas. Hoy también voy a llevarles a un grupo de la gente que todos tienen las bicicletas y cómo, cómo ellos festejan. Les voy a llevarles ahora mismo. Miren amigos, aquí. Hay muchas personas. Los chicos de India. Hoy están aquí para un concurso. Y se pueden encontrar casi cada día en las calles así. Creo que son estudiantes también, porque las escuelas también están cerradas. Miren. Se monta la bicicleta normalmente también, como siempre, hace siempre, pero especialmente hoy en día es demasiado. Disfrutando muchísimo. Disfrutando muchísimo. Sweet pendant todas esa micha. A ver. Não entche mucho. Sí. Sí. Así está. Está bien. Sí. Dokp 9. vá. ¡Suscríbete!